¿Listo para abrir el capó? ¿Y un tool para los tutoriales? Y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Para esta operación, te hace falta un filtro de habitáculo que puedes encontrar en la descripción del vídeo. Apaga el contacto de tu coche y echa el freno de mano. El filtro de habitáculo se encuentra en el lado del copiloto, debajo de la guantera. Con una horquilla, retira los dos remaches de plástico que sujetan la cubierta, debajo de la guantera, haciendo palanca en la parte central. Con un destornillador plano, haz palanca para retirar las tres lengüetas que sujetan la cubierta. Quita la tapa que hay debajo de la guantera. Con un destornillador Torx 20, situado en el fondo de la guantera. Abre la guantera. A continuación, desatornilla los dos últimos tornillos que sujetan el fondo de la guantera. A continuación, retira el fondo. Presiona la solapa de la brida del filtro antipolen y tira de ella hacia ti con pequeños movimientos de vaipen. Retira el filtro antipolen, que está dividido en dos partes. Puedes utilizar unos alicates. Todas las piezas utilizadas en este tutorial proceden de nuestros socios de confianza, quienes también nos ayudan a producir el mayor número de tutoriales. No dudes en consultarlos en la descripción. Existen varios tipos de filtro de habitáculo. Los blancos, para polen, se utilizan más para evitar el polvo. Los negros, de carbón activado, filtran polvo, olores y gases. Ha llegado al mercado una nueva generación de filtros. Purflux ha desarrollado los filtros de habitáculo Cabin HEPA Plus, que filtran partículas del tamaño de un virus y son 50 veces más protectores que un filtro de habitáculo tradicional. ¡Tú eliges! Antes de poner el nuevo, es importante limpiar las impurezas que quedan en el compartimento del filtro. Vuelve a colocar los dos pequeños filtros, poniendo atención al sentido del montaje indicado en el filtro, que muestra el sentido de los flujos de aire. Las flechas deben apuntar hacia la parte de atrás del coche. Coloca el primero presionando hacia abajo una vez dentro y teniendo cuidado de dejar pasar la lengüeta. Después, coloca el segundo. Vuelve a poner la brida. Vuelve a colocar el fondo de la guantera y atornilla los dos primeros tornillos. Luego, el tercero. Vuelve a colocar la tapa debajo de la guantera, volviendo a colocar primero la parte central de los remaches de plástico y luego la segunda. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este video te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. ¡Suscríbete al canal!